Olimpia ganó el primero con tantos de Herminio Miranda y de Juan Carlos Ferreira el decano se quedó con el partido de ida de las semifinales de la Copa Bristol Libertadores Una multitud Te voy a decir una cosa, lindo ese mosaico de Olimpio ¿Vio? Ese nuevo mosaico que están estrenando desde hace un tiempo Muy bonito Ahí está Almeida Al mejor estilo Bayern Múnich y Borussia Dortmund en la final de la Champions Claro ¿Cómo se llaman estos mosaicos que hacemos en Sudamérica? Bueno, la primera acción tiene que ver con el cabezazo de Vareiro, el centro de acido de Benítez Son muy lindos para Vareiro El que responde es Camilo Vargas Me parece mucho trabajo para las cosas Este es Matías Jiménez Y es al principio, podrían sumarlo al entretienzo Y después el remate de Pitoni que se va por arriba del travesaño Disculpe, Wally, que hagamos estos comentarios de colores Sí, después llama Enrique Pero los mosaicos son parte del juego La chance para Mazzacote El remate del ex Unión se va por arriba Ahí Le costó mucho Olimpia encontrar el ritmo Después iba a ser reemplazado Mazzacote Más acciones del partido Ya empezaba a verse la fricción entre Bedoya y Salgueiro Ahí Salgueiro con mucha bronca Después del encontronazo El árbitro que estaba en la mitad de la cancha Pero que iba a estar muy atento a todo lo que iba a ocurrir a partir de ese momento Atención Ahí Salgueiro que abre los brazos Bedoya que lo espera El delantero uruguayo que juega para Olimpia cae Se toma el rostro El árbitro que estaba por el otro lado Pero los venía observando Los venía siguiendo El asistente también le marcaba lo que estaba ocurriendo Lo sacaban a Bedoya de la zona Lo resolvió muy mal para mí Freddy Vareiro que discutía Ahí viene López Afuera todo el mundo Que vengan Bedoya y Salgueiro Iban todos Mazzacote Freddy Vareiro Un par de amarillas y se solucionaba todo para mí Ahí está Le decía a Vareiro Usted afuera Lejos el más perjudicado de esto fue Independiente Santa Fe Afuera Bedoya Pero uno ya tenía amarilla Y afuera En este caso fue roja directa Pero cuando Manu decía Lo hubiese solucionado con una amarilla Uno hubiese quedado con doble Salgueiro quedaba Salgueiro quedaba con doble amarilla O sea que se debía ir de la cana No fue para Landa Una acción que tiene que ver con el toque rápido para Landa Silva El que salvaba era Vargas Ahí El arquero que iba a ser muy protagonista en el segundo tiempo El centro de Silva Mansur Mansur que jugó en el Santos En Brasil Bedoya era el que ya tenía la amarilla Y esta es la acción que va a terminar con el penal Para mí Y ahora vamos a observar Para mí lo que el arquero hace es evitar una situación manifiesta de gol Y se debe ir expulsado y no amonestado La pica La pelota Silva Y queda muy muy Herminio Miranda Adentro La sensación de que es segunda jugada Podría ser calificada como tú dices O estar bien el árbitro Acá creo que cuesta ser tanta gente Pero vale lo tuyo Vale tu opinión Creo de que también podría haber recibido rojo Por eso ahí cuando dicen que el criterio es lo que vale Al final lo que Roberto López haya decidido La chance para Prono Que había ingresado a jugar el partido El lugar Perdón Era Vareiro Vareiro que tenía esa chance Aquí va a llegar el segundo gol Otra vez la pelota nace de Silva Y Ferreira Que aquí termina de lesionarse Estaba lesionado Y termina de lastimarse En la acción Después se va a quedar clavado en el piso Tomándose el aductor Muy linda jugada De Ferreira El segundo gol Buena acción de Silva Que Terminó haciendo lo que el técnico pedía Que se proyectara Lo que no había hecho Mazacote Y el partido que se ponía 2 a 0 Es cierto que todavía quedaba un tiempo por jugar Una chance para Prono Que salvaba Camilo Vargas Camilo Vargas repito Lo que dije en el primer La primera vez que mostramos este compacto Clave para que esta final no esté definida Y esta que vamos a ver ahora Es la que Hablábamos con Medina Y con El técnico Almeida Tremenda pelota Le saca a Matías Jiménez Ahí está el ex jugador de Tigre Boca Belgrano de Córdoba Recientemente incorporada Belgrano El final La revancha se juega el próximo martes En el estadio El Campín en Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!